Hola, buenas, bienvenidos al canal de ContiWorm. Hoy voy a hacer un vídeo un tanto especial porque es un vídeo lloro mío, porque he estado... estoy jugando al Horizon Zero Dawn en el PC, como podéis ver, y es que es de cosas que no me gustan de los juegos de mundo abierto a día de hoy, o sea, que me parece lo peor, lo más insufrible directamente por mi parte, ¿vale? Voy a arrancarlo para enseñarosos, porque quiero hacerlo desde aquí, desde el escritorio, para llorar mejor y a ver si se me entiende un poco, ¿vale? Es directamente el... es el mapeado, o sea, no puedo con el mapeado, no puedo con el mapeado ya. Este juego lo tengo en la PlayStation 4, no tengo el platino porque no soy de sacarme los logros y los platinos, si no voy jugando y el que me gusta más, pues le echo muchísimas más horas y si saco algo, pues lo he sacado, ¿vale? ¿Qué es lo que más odio de los juegos de mundo abierto a día de hoy, vale? Es esto, el mapeado, pero es el mapeado tipo antiguo que sacó visos para los Assassin's Creed, que los lleva mucha gente. Esto, esto, esto es insufrible, insufrible, o sea, de mi parte. Yo puedo entender que sea, que tenga las hogueras, que tenga los sitios de caza donde puede estar, pero chicos, que hay más iconos que pantalla, que mapa, o sea, es que hay más iconos que mapa, ¿vale? Lo odio, ya no aguanto esto, me abruma, necesito juegos como el Zelda o como el Elden Ring, que el mapa lo pueda explorar yo, no tener que poner una banderita o que me diga dónde tengo que ir en una señal. No, ya no me gusta esto. Y estoy hablándolo, haciendo este vídeo lloro, que este juego para mí fue de la generación pasada, de juegos original de Sony, el que más me gustó. Es que yo lo veo comparándolo con el Zelda, yo lo siento, no lo tengo en el PC, lo tengo en la Nintendo Switch y no voy a coger el cartucho y ponerlo, ¿vale? Entonces tengo aquí el Elden Ring, o sea, que no, no puedo, o sea, ya de ver esos mapeados que yo quiero que me dejen explorar, quiero que me dejen disfrutar del mundo que han creado, no de ir a un icono que me han marcado. O sea, por eso me gusta, como he dicho, la libertad de mapeado y esto que me da el Zelda o el Elden Ring. El Dragon Dogma 2, aún no lo he jugado. Entonces no puedo hablar cómo es el mapeado, si está lleno de iconos o no. Yo supongo que no, que habrán aprendido lo de Kazcon. Fijaros la limpieza de este mapa. Y esto no completo. Lo que está marcado son las gracias que he ido abriendo yo y algún que otro icono de alguna localización. No está lleno de iconos. Puedes decir, bueno, porque este es el mapa de un juego, de una partida que llevas tres horas. Venga, chicos, pongo uno de cuarenta horas con todo el juego terminado, con todas las mazmorras, o eso creo yo, todo conseguido. O sea, de habiéndolo detectado, ¿vale? O sea, bueno, las cuarenta y cinco, que dice cuarenta y cuarenta y cinco, no pasa nada. ¿Qué es este? Que no, que no, que es que está súper limpio comparado con todo lo demás. Esto es todo el mapeado completo, todas las gracias que yo conozco. Que no, o sea, esto no abruma a nadie. ¿Qué puede abrumar? Cuando ves uno del este, dices, hostias, es que es muy grande el mapa, no sé dónde ir. Pero cuando te acostumbras a juegos de este tipo, que tienen este mapeado, ya te sobra, te sobra tantos iconos. No sé, ¿sabes? No sé si pensaréis lo mismo que yo, ¿sabes? Si yo que soy ya especial, no tengo ni idea, de verdad. No tengo absolutamente ni idea. ¿Sabes? Si hago este vídeo, yo no porque es que es insufrible, ya. O yo lo creo, ¿sabes? Lo veo muy, muy anticuado. No sé, ¿sabes? O sea, siento haberle dado el coñazo con esto, de verdad. ¿Sabes? Pero tenía que desahuarme directamente. Así que, nada, nos despedimos. Saludos y hasta el próximo vídeo.